Soñar y escribir el periódico que necesitan los comaboyanos es un texto nunca concluso. Es una frase que refleja nuevos retos tras un año de esfuerzos en el Semanario Adelante y su versión digital en Internet. Al especial reconocimiento del partido y el gobierno en la provincia, se sumaron otros de la CTC, Sindicato de la Cultura y la UJC. Igualmente, recibió un diploma el diseñador Alejandro Bonet entre los seis trabajadores destacados. Una crónica de la joven periodista Yacelys Pérez Chaos fue colofón al programa de actividades por el aniversario. Adelante se puede vanagloriar de haber reclutado siempre a lo largo de sus 58 años esos mejores deseos a la hora de hacer un periodismo consecuente y el periodismo que necesitan Camagüey y los camagüeyanos. En estos días de celebración, de festejo, uno siempre se pone más sentimental y piensa en las motivaciones, en las responsabilidades que tiene como profesional, es bueno escribir y decir también esos sentires que son los que inspiran, los que motivan a la hora de hacer un mejor periodismo. En Camagüey, José Gilberto Valdés y Ernesto Pantaleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.